Y pues ven, ya, ya, vamos a ver aquí, este, ¿cómo estás haciendo? Mi querido Melo, estamos haciendo una transmisión en directo. Hola, chavita. Acabas una y haces otra, acabas otra y empiezas en otra, brother. Ya necesitamos descansar un poquito, pero muy contentos, la verdad. Muy contentos de formar parte. Este es otro numerote, ¿no? Creo que no te habías involucrado en un proyecto así en donde estuvieran unidos, digamos, dos países, ¿no? Y otro tipo de socios con los que estás empezando a trabajar. Es totalmente distinto, este, como lo mencioné en la conferencia, este, es muy importante, este, tener ese tipo de alianzas con gente experimentada dentro de este medio, este, dentro de esta industria del rock. Y pues, qué mejor que José Palazzo, que es el capo de capos de rock en Argentina y Alejandro Tavares, el capo de rock en Jalisco. Entonces, pues, para mí es un honor, como lo comenté, porque aparte, pues, este, agarras muchas tablas de estas personas, ¿no? Sí, y además que ya posicionaste un festival muy grande, que es el Machaca, ¿no? Que, digamos, no te sirve esto para aprender, pero de algún modo sí, ¿no? No, 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 definitivamente. Aprendes bastante y aplicas lo aprendido con estas personas en Machaca, en Catrina, en Fuerza Rock. Entonces, pues, padrísimo, ¿no? No, 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 muy, 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 muy contento, la verdad. Y bueno, que fuiste a Catrina a Puebla, ¿no? Está sola en Guadalajara, uno se pregunta, ¿cuál estado te sigue, bro? Eh, pues, eso es sorpresa, pero sí, sí, otro. ¿Ah, sí? Ah, mira, ¿qué te digo, bro? Ahí vamos, ahí vamos, ella es la culpable de todo. Pues, sí, miren, acá está la que le decimos la mamá de los pollitos, ¿no? Hola, ¿cómo están? Muy bien. Pues, también, ya se involucró mucho lo que es el rock, ¿no? Bueno, aquí estamos. Acompañando a la nueva generación. Además, vienen siendo buenos, ¿no? Excelentes, muy trabajadores, aman el rock y, bueno, todos los que hacen lo han hecho bien. Y ahora con esta nueva alianza que hace. Pues, lo aprendieron de familia, ¿no? Viene desde la abuela. Desde los 14 años. Vienen los papás. Desde los 14 años está en la música. Ah, miren. Y, bueno, se ha diversificado y ahora está en el rock y, bueno, van para adelante. Y ahí vamos con ellos. Qué bueno, pues, quisiera mucho hacerse en el rock and roll. Gracias. Ya sé que el grupero manda, pero qué bueno que también está aquí. Gracias por todo el apoyo, Charita. Ya le gusta la distorsión a mamá. Ya. Muchas gracias, Chava, por acompañarnos y gracias por apoyarnos siempre. Un placer. Felicidades. Aquí estamos, mi melo. Gracias. Un placer. Está en el rock and roll. Él es raro. Sí, pero si soy hijo de eso. Claro. ¿Cuántas veces había estado todo en Guadalajara? Esta es la tercera vez y ya concreté. ¿O no? Duro, ¿no? La primera fue cuando en el rock por la vida. La rock por la vida. Y después vine, me junté, hicimos números, hicimos el anuncio de coskin rock. Y aquí está. La tercera ocasión y viene a presentar el coskin rock. La tercera es la vencida. Y además logran lo que viendes a Tavares, ¿no? En Guadalajara nunca han estado juntos Cafeta Cúbica y Fanny, ¿no? Sí, eso es muy importante y también hay otra cosa que se ha logrado. Que es que la gente está prendida al choripán. Este lado para que te dé la luz, ¿no? No. Estoy muy contento por todo lo que está pasando. Y aparte hay una cosa que me llama mucho la atención y que me parece genial. Que es que los artistas mexicanos estaban de acuerdo en tocar el festival. Lo conocían. Entonces, eso facilitó las cosas. Porque tal vez en otro momento hubiera sido impensado que pueda tocar Cafeta Cuba en un festival que recién debutaba, ¿no? Claro. Aparte, bueno, Cafeta Cuba ya conoce coskin. Exactamente. Estuvieron varias veces ahí. Y tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con la historia. Y para nosotros es un orgullo que nos reconozcan con ese premio, ¿no? Y además te das cuenta que somos... Aunque hay muchas cosas que los hermanos en cuanto a rock somos muy diferentes, ¿no? Veo que en Argentina sí hay mucho apoyo de medios. Sí ahí está sonando en radio. Sí hay algo, ¿no? Y en México, aunque no hay toda esta parte mediática, pero sí vemos marcas involucradas. Sí vemos que se hacen festivales de forma muy continua, ¿no? Ese crecimiento es muy importante, que las marcas apoyen al rock. En Argentina, después de Cromañón, durante 4 o 5 años, las marcas no apoyaron más al rock. Hoy se han dado cuenta que es un movimiento popular y musical igual que cualquier otro. Y en el caso particular de Cromañón, que es un festival familiar. Van los hijos de los padres que se conocieron ahí. y va un montón de gente de familia por eso es que los festivales son tan particulares y que en Argentina se hacían festivales ya muy grandes de estas marcas que de pronto parecía absurdo que pararan cuando ya tenían mucho grande y cambiaban los desafíos de marketing de las empresas y paraban nosotros llevamos 17 años interrumpidos a partir de febrero y tuvo mucho que ver con por no bajar nunca los brazos porque por ahí es desalentador este va a ser familiar también abierto para tu público de mayores de edad, de menores de edad, todo público es un festival para todo público y pues bueno, a traer a los chavitos, a traer a los chavitos para que rockeen ustedes van a poder entrar, van a poder entrar ustedes si, obvio, ya somos mayores de edad muchas felicidades y gracias por traer esto aca y ojalá que también haya esa reciprocidad muchas gracias, nosotros estamos muy contentos yo estoy feliz como perro con dos colas